6-5 ¿Qué onda ahí? Toda la gente recorriendo cancha Nosotros estamos acá, en Barrio Moderno Tuqui, mirá todos los players ahí, hoy se picó Íbamos a ir a la Villa 31, pero bueno, como se canceló Terminamos alquilando acá, a día de lluvia, a día de mierda Pero por lo menos, lo sacamos adelante con un buen básquetbol, güacho Así que bueno, ahora lo dejamos con los clips, que se pique Tuqui ¿Qué onda la gente? Estamos acá, en el presentamiento Con los muchachos Acá, va a empezar a poner el tema Así que, a ver cómo suena Ahí se le dio ahí una besecita Una besecita Kenny A ver qué Kenny, o sea, que lo hace para aniquilar los dos Oh Mirá Como que vendría a ser así Ya, ya Dice ¡Gracias! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡¿Qué onda, Combo, compañero?! ¡¿Qué onda, Combo, Compañero?! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Querés un pulmón? ¡Santi! ¿Querés un pulmón? ¿Está cansado? Te paso un pulmón si querés. Te paso un pulmón por un todillo. Eso por mi todillo. Lesionati. Y bueno, ya fue. Acá la vamos, aquí en falta. ¡Gol! 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 ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow! ¡Oh, wow!